100 días de oración Día 53 Algunas amistades se rompen fácilmente, pero hay amigos más fieles que un hermano. Proverbios 18-24 Hoy lunes 18 de mayo del 2020 oremos por los amigos, especialmente aquellos que no conocen a Cristo o han perdido el rumbo. Pidamos a Dios que ponga en ellos el deseo de abrir sus corazones y de esta manera puedan percibir su influencia positiva, su influencia proactiva y espiritual en sus vidas. Oremos por los proyectos misioneros en el país de Kenia, que muchas personas puedan beneficiarse y conocer a Jesús. Oremos por los centros comunitarios que se han establecido en tantos países a causa de esta pandemia y por todos aquellos que han aceptado involucrarse, sumarse a todo ese esfuerzo que se lleva a cabo día a día para servir a su comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!